Un saludo desde el estado de Guanajuato para toda la Unión Americana, el grupo triunfador, sensacionales como siempre los quinos. Padrinos, muchas gracias, vinieron a nuestro programa inicial, sinceramente que pues a una década de éxitos y más éxitos, como pasa el tiempo, ¿no? Pero es bonito cuando pues se convive bien y el público acepta las canciones. Tenemos también al señor Humberto Sánchez, mi compadre Humberto Sánchez, de Discos Mar Internacional y también a representante y productor del grupo de los quinos. Compadre, muchísimas gracias por haber tenido a los muchachos aquí con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y pues gracias por estar aquí en nuestro primer programa. Al contrario, compadre, el placer es para nosotros de haber, de que usted nos haya dado la oportunidad de traerle a uno de los grupos más sobresalientes de la compañía de discos Mar Internacional. Los quinos que como usted sabe se iniciaron hace algunos 10 años con la compañía. Ahorita en su haber hay como 12 LPs en el mercado y es un grupo que con una trayectoria ya bastante amplia, como usted lo sabe. Y parece que hoy finalmente parece como que están llegando ya a la cúspide del éxito. Y acaban de grabar otro LP, que es el que están presentando ahorita mismo. Esperamos de que el público los siga apoyando como los han apoyado hasta hoy. ¿Cuál ha sido la aceptación que le ha brindado el público de México a este grupo que tuvo su gira más extensa en territorio mexicano, que tuvo una duración de casi 4 o 5 meses? ¿No es así? Así es, nada más de que en el año pasado la dividimos en dos temporadas, se podría decir. Hicieron una a principio de año y otra a final de año. Este año, en vez de que vayan durante el mes de mayo y junio como lo hicieron el año pasado, nos vamos a concertar nada más, hacer más promoción para que el grupo vaya para allá a fines de año nada más, lo que es el mes de noviembre y diciembre. Pues muchas gracias nuevamente, felicidades también a la empresa de Mar Internacional que están creciendo como nunca, expandiéndose para Guadalajara, para la capital de México. Mis saludos de parte de todos los que estamos elaborando para el programa aquí en el Canal 59, para la familia Sánchez, para Arturo, para José Luis y para usted, pues que sigan los éxitos. Gracias compadre y le deseo todo lo mejor de las suertes en su programa y que siga adelante.